holis buenos días chicos hoy está hermoso hace 9 grados estoy en manga corta con mi vestidita igual hace 9 grados no sé siento que acá la temperatura es como o sea si vos me decís 9 grados yo pienso que va a ser mucho más frío pero no yo estoy recontra británica eso también es otra opción estamos yendo a alguna de los rosales puede ser y es hermoso san martín o sea y después más tarde vamos a ir a un café que se llama a rayanes que me dijeron que es la más antigua de toda patagonia y me da mucha curiosidad no tiene muy buenas reviews no les voy a mentir dicen que es como que se puso muy turística y están los precios muy caros y no es la mejor cafetería en tema de lo que sirven igual a chequear eso después les comento pero como que tiene muy buena vista y es muy lindo y es un clásico acá y es la más vieja patagonia de casas de té y tenemos que ir ahora yo no puedo creer mirá lo que es esto se va a muestas flor citas amarillas no decime que siguen las flores y me muero me está jodiendo no 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 pero yo estoy enamorada no puedo creer lo que es esto no lo puedo creer es la ruta más pintoresca que he vivido llegamos al sendero por cierto no puedo ni respirar yo estoy vestida con vestidos están todos saliendo como o sea cuando estábamos saliendo entrando estaba la gente saliendo y todos como con pantalones estoy súper pero para hacer caminatas toda ropa deportiva y yo estoy con vestidita y media larga toda maquillada toda maquillada señora que hace nadie me avisó no me avisaron no vine preparada pero bueno nada estamos en su vida tengan consideración así que cuando lleguemos les muestro pero estamos solitos miren estamos solitos todo derecho hay que seguir acá sebas dijo que al parecer dicen que este sendero no lo puedes hacer solo porque te estoy diciendo una review de las que había ah bueno una de las reviews porque no hay señal no hay señal de teléfono entonces por las dudas que te pierdas o algo estás con alguien a chequear igual que vos estés conmigo es como que estés solo yo no te digo si nos llega a pasar algo yo no sirvo de mucho no vos estás si nos llega a pasar algo yo soy inservible así que además de que la voy a panichear mal y voy a estar como llorando todo dramático hiperventilando que poco no puedo respirar llegamos esto parece un fondo de pantalla tipo literal parece un fondo de pantalla vamos a hacernos amigas de los caballos si si con suerte no nos tienen miedo vivimos más cerca del lago chicos la paz que se maneja la paz que se maneja venimos acá a comprar unas empanadas ahora para picar algo mirá lo que es esto boludo es que no importa para donde veas es hermoso es todo como súper lindo y allá en la esquina está Mamushka así que ahora vamos a ir a chusmear che me re gusta ese edificio de ahí uuuh chocolates y helados igual esto hay que ir en Bariloche porque esto es re Bariloche nooo esos son mis favoritos los que tienen dulce de leche té Mamushka ahí tiene el calendario de viento es re lindo me acabo de cruzar con alguna seguidora yo se va el chusío con la flor en la cabeza boludo esto me hace pasar vergüenza pero bueno nada me crucé con Rosemary y después ay no sé la mamá de Mateo que le mandé un mensaje a Mateo pero no te pregunte el nombre pero bueno gracias por saludar y seguimos acá esperando las empanadas y mamushka a 10 puntos ya tenemos las empanadas anda tenían de ciervo boludo y le ponen cuernitos a la de ciervo esto me parece un montón esto me parece un montón me parece un montón me parece un montón esta es la mía pollo bechamel y hay una humita esto tiene que ser la humita bueno cebolla y queso acá que boluda que uno lo vi y estamos acá sentados así que nada vamos a comer acá bueno podés que te piste el torneo la frita si esa la frita si son enormes vea el frío que hace esta buena yo voy a probarla de pollo bechamel tiene verdeo se ve están todos los nenes ahí había alguien en el agua recién ahí salió se estaba muriendo hipotermia seguro no sale en el frío y había alguien en el agua bueno ya llegamos miren lo que es esto aquí me están cantando ya llegamos al café ahora ya ahí está ahora vamos a ir me había pedido una cheesecake y de repente vi pasar una torta brownie que no estaba en el menú la cambié por la torta brownie es re lindo este lugar no saben en serio a ver si se ve no 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 esto es un montón nos llegó la comida tenemos la torta brownie el té que tenemos que esperar dos vueltas de reloj y este es mi té y nada es eso tipo es venir a tomar el té con la vista seguimos por cierto nosotros reservamos y ahora son las seis y media no sé miren la cantidad de gente que hay esperando así que si van a venir acá reserven y estuvo rico pero tampoco es que es es la vista chicos ustedes vienen acá por la vista porque miren es la vista a vos te gustó tu té mi té estaba rico igual estaba muy rico y la torta buena torta brownie bueno es la vista es que mira lo que es esta vista estamos yendo a cenar y me pinté los labios de rojo pues chey chey nos vamos a comer fondue con suerte vamos a ir a un lugar que está como de moda y lo atienden dos los dueños que son dos personas que al parecer son bastante viejitos y llamamos 50 veces hoy y no nos atendieron el teléfono nunca para reservar así que nada con suerte hay lugar y si no plame estamos en lo de Betty al final había lugar y al final está abierto tenemos pancito y Betty se dijo el bigote y Betty se dijo el bigote creo que es el marido de Betty el que está teniendo tenemos quesitos manteca y unas cremitas por allá uuuh mirá ese pan está calentito chicos y pedimos fondue chey acaban de traer las cosas que vamos a mojar en el queso es un montón rimola especial dale dale que llega el plato se va a quedar adentro de los buenos días último día acá en San Martín ya fuimos a almorzar fuimos a lo que yo considero por lo menos hasta ahora la mejor comida que tuve en San Martín un restaurante que se llama Berlín comí unos gnocchis con hongos patagónicos que chicos yo me sobró para llevármelo así que lo fuimos a dejar al hotel de hecho cuando estábamos saliendo pasó una estefita con el auto y gritó carlos somos y yo le grité como una loca sí pero mucho menos pero bueno no llegué a preguntarle el nombre espero que esté viendo esto te mando un beso gigante hoy pele vestido hoy hace calor 16 grados la piba se puso el vestido y estamos yendo en esta sí a una cascada ¿está pelito merino? sí igual si no la próxima nos va sí es esta derecho estamos yendo a una cascada que se llama no voy a ni intentar decir el nombre se los voy a poner acá dicen que es muy lindo tiene re buenas reviews y y nada y lo voy a hacer con vestido me traje medias largas si me agarra frío me pongo en las medias largas y ya vuelvo no 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 las florcitas amarillas están por todos lados mirá son tipo los yuyos de la patagonia están en todos lados vamos amigos hola holi llegamos al camino chicos todo en su vida es un kilómetro de su vida pero bueno todo como un bosquecito está re lindo y sí ya estamos solos creo que vinimos en un horario que la gente se está yendo no hay tanta gente entrando que solo a dos de la tarde igual acá está mucho más lindo hay como maderita zarpado a ver qué hay por acá no se ve nada no zarpado zarpado chicos el momento de la verdad recomendarías esta cascada si yo la red contra recomiendo está re linda porque estábamos viniendo para acá sebas dijo que cuando leyó las reviews eran como 50-50 no mayormente positivas ok mayormente positivas pero había algunas reviews que eran bastante negativas ok no es positivo venga como que no sé está re lindo está re lindo muy buena decisión ponerme el vestido el día de hoy yo pensé que me iba a cagar de frío pero no hace calor estamos volviendo y ahora vamos a hacer otro camino que en realidad te lleva como una playa no nos vamos a meter no tengo traje baño pero tal vez meta los pies no es posible vengo a terminar el vlog porque nos estamos yendo ya a Villa Langostura yo no sé igual yo estoy blogueando pero no sé si acá va a salir un vlog si salieron dos si salieron tres si salió uno de 40 minutos que no lo sé yo estoy blogueando pero bueno ya nos vamos estoy acá agarrando todo lo que nos sobró de comida vamos a hacer la ruta de los siete lagos que eso sí va a estar en otro vlog así ya arranco Villa Langostura con otro vlog no saben el tremendo hotel que nos vamos a estar quedando Villa Langostura Dios estoy muy emocionada pero bueno espero que les haya gustado el video y os amo vayan a seguirme en Instagram que estoy siguiendo un montón de historias para cuando ya bueno las dejen destacadas pueden ir a verlas en destacadas y los espero en el próximo vlog chao chis 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 Gracias por ver el video.